¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A! ¡Seguro! ¡El enemigo toma A! ¡El enemigo tiene B! ¡UAV enemigo encima! ¡Todo lo siento con UAV al escuadro! ¡Suscríbete! ¡UAV aliado encima! ¡Perdemos Alfa! ¡Hemos tomado el control! ¡PEM listo! ¡Hemos perdido Alfa! ¡El enemigo afectado por PEM! ¡Equipo y movimiento de EXO desactivados! ¡Hemos perdido el control! ¡El enemigo toma Charlie! ¡B! ¡B! ¡Perdemos B! ¡U! ¡Perdemos B! ¡B! ¡UAV a la espera! ¡El enemigo toma B! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡UAV enemigo encima! ¡Tomamos A! ¡Hemos perdido B! ¡A! ¡Seguro! ¡El enemigo toma A! ¡P.E.M. listo! ¡Hemos perdido A! ¡Enemigo afectado por P.E.M.! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Perdemos, Charlie! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡El enemigo tiene C! ¡UAV enemigo en línea! ¡Alfa, seguro! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡El enemigo toma Alpha! ¡Alfa! ¡UAV enemigo encima! ¡El enemigo controla todo! ¡Esfuércense! ¡UAV enemigo en línea! ¡UAV enemigo encima! ¡P.E.M. listo! ¡El enemigo afectado por P.E.M.! ¡Equipo enemigo en línea! ¡Nuestro UAV está desactivado! ¡Tomamos A! UAV aliado en fin! ¡Vamos, vamos! ¡Tomamos B! ¡A! ¡Sí! ¡Toma este UAV! ¡ ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Perdemos C! ¡D.E.M. listo! ¡Enemigo atentado por D.E.M! ¡Equipo y movimiento de exoceso! ¡Vamos perciando! ¡El enemigo no va a Charlie! ¡Cedemos B! ¡Tomamos Alpha! ¡El enemigo toma B! ¡Me voy de aquí! ¡Cedemos movimiento con UAV a la espera! ¡Hemos perdido B! ¡Tomamos A! ¡Perdemos C! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡Hemos perdido C! UAV aliado encima. ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Cedrug Virgen! ¡Dominio! ¡Tomen y defiendan las banderas! Tomamos D. UAV aliado encima. C, seguro. B, E, M, listo. El enemigo tiene A. El enemigo afectado por B, E, M. UAV aliado encima. Tomamos B. Bravo, seguro. Nuestro UAV está en línea. UAV enemigo en línea. El enemigo toma a Charlie. Hemos perdido a Charlie. UAV enemigo en línea. Tomamos A. El enemigo toma, Bravo. UAV enemigo en línea. Perdemos, Bravo. Alfa, seguro. Hemos perdido, Bravo. El enemigo toma A. Sistema pirateado. Visores desactivados. Hemos perdido A. UAV enemigo en línea. Tomamos A. Perdemos Charlie. Nuestro UAV está en línea. UAV enemigo en línea. Nuestro UAV está en línea. Tomamos A. Reconocimiento positivo. Ahora le al espera. A, seguro. Nuestro UAV está en línea. El enemigo tiene Charlie. Tomamos B. B, seguro. Nuestro UAV está en línea. UAV a la espera. A. A. El enemigo toma, Bravo. Nuestro UAV está en línea. Perdemos B. Hemos perdido B. UAV enemigo encima. B. Tomamos B. B, seguro. U. A. Tomamos B. Estamos perdiendo. U.A.V. enemigo encima. ¡Perdemos Alfa! ¡Hemos perdido Alfa! ¡UAV listo! ¡Perdemos Bravo! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡El enemigo controla todo! ¡Esfuércense! ¡Alfa seguro! ¡Tengo que usar! ¡Tomamos B! ¡UAV enemigo en línea! ¡El enemigo toma Alfa! ¡Bravo seguro! ¡El enemigo toma A! ¡Hemos perdido A! ¡UAV enemigo en línea! ¡Aquí no podemos hacer nada más Sentinel! ¡Hemos perdido! ¡Frepán! ¡Junto La